hola hola amiguitas estamos jugando hoy un juego de de no se de saltar muy alto creo yo estoy esperando muchisimo mira hay que ir aqui y hay que escalar no como se hace hay que saltar ah mira hay que saltar la pelota mira vamos lo acabo de hacer ahora que bien os gusta el bastec si esta muy guaaay bastec bastec como llegamos a la otra ah mira si ya he llegado a la otra hay que saltar hay que saltar mucho pero mucho eh y conseguir victoria entonces supongo que como todos los juegos hay que hay que hacer cuantas victorias tiene 72 mira compraré ah no Blue tiene 99 tu que hay que comprar mascotas hay que comprar mascotas hay que comprar una mascota A ver, ¿se puede? ¿Cómo compro la mercata? ¡No puedo! ¡Has leído más victorias! ¿Cuántas necesitas? 140. Solo tengo 72. Ah, yo tampoco. ¡Blue tiene 106! ¡Hala! A lo mejor que yo. ¡Blue! ¿Será posible? Mira, aquí hay como cosas... ...para... ...en el suelo como estrellas y... ...y puedes hacerte más fuerte. ¡Hala, qué guay! Tienes que pasar por ellas. ¡Ya, venga, venga! A ver, a ver, voy a intentar saltar más alto. ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira arriba, Maxi! ¡Mira cómo es esto! ¡Es esto! ¡Mira! ¿Te puedo saludar? ¡Blue, hola! Mira, aquí estamos los dos. ¡Dile hola! ¡Voy a hacer un super salto y... ¡Pumba! ¡Hola! ¡Guau, qué pasada! ¿Cómo salta? Vale, voy a llegar muy, 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 muy lejos. ¿Eh? ¡Y desde aquí voy a saltar! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya llegó el último! ¡Oh! ¡Hola! ¡Yo no! Pues tienes que entrar más. ¡Coge... ...estrellitas del suelo! Mira, voy a buscar... ¡Muchas, sí, muchas estrellitas! ¡Ese es el truco! ¡Tú me truco! Voy a buscar comprar una mascota. A ver. La de 125. Mira, ya puedo comprar una. ¿Qué hace la mascota? ¡Está cogiendo todas las... ¡Está cogiendo todas las estrellas, casi todas! ¡Tengo un perro! ¡Tengo un perro! ¿Y qué te proporciona el perro? El perro hace que subas más rápido. ¡Guau! Pero oye, ¿es el legendario? No, es el más común. ¡Ja, ja! ¡Ja! Entonces, cuando tengas 125 victorias, voy a comprar una mascota. La mascota le ayuda mucho. Y yo tengo 125. ¿Tienes? ¡Sí! Voy a comprar la mascota. ¡Ve! ¡Ve! Voy a intentar saltar. A ver. ¡Uh! ¡Ya llegó este! ¡Bien! A ver. ¡Hola! ¡Toma! ¡Muy bien, chicos! ¡Hola! ¡Muy, muy alto! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Guau! ¡Panda! ¡Hola! ¡Tienes un panda! ¡Sí, Blue! ¡Qué bonito el panda! ¡Una! ¡Mira cuánto me da! ¡Oh! ¡Lo que da mucho! ¡Sí! ¡Guau! A ver. Potencia de 410. ¿Y tú qué potencia tienes, Maffley? 549. ¡Guau! ¡Tienes mucha potencia! Mientras más potencia tengas, más alto saltarás. ¡Guau! ¡Pone la azul! ¡Ya llegaron! ¡Hola! ¿Sí? ¡Muy bien! ¡No hubo armas! ¡Ay, ya puedo llegar a otro! ¡Mira! ¡Muy bien, chicos! ¡Hola! ¡Ya llegó al cuarto! ¡Hola, toma! ¿Al más alto? ¡No, al cuarto! No sé si es más alto, creo. Pero llegó muy alto ya. Ya puedo comprar otra mascota. Voy a buscar otra. A ver. Recuerda que comprar mascotas en estos juegos siempre es muy útil. ¡Claro, claro! ¡Te da más de todo! ¡Sí! Yo voy a estar todo un rato aquí para conseguir más más. ¡Va a tocar otro perro! ¡Otro perro! Pero mira, ya subo cada vez que pico 2.42. Mira. Antes subía uno con algo. ¿Advierto? ¡Ah, es verdad! ¡Subes más rápido! ¡Subo más rápido! ¡Tienes mucha potencia! ¡Ay, mira! ¡Mira, amigo! ¡Ya puedo ir allá! ¡Mira! ¡Aquí hay regalos gratis! ¡Hala! ¡Hola, comiendo corona! ¡Hola! ¡Me ha dado 600! ¡Uno! ¡Qué guay! Compa, una mascota más. ¡No es gracia ni mien! ¡Me ha tocado! ¡Uh, me ha tocado un gato! ¡500! ¡Me ha tocado un gato! ¡500 y 100! ¡Compa, mascotas! ¡Ah, pero tú no tienes... ¿Sabes qué? Tú no tienes un panda. No, tú tienes un panda que es muy guay. Pero mira, ahora sí que subo súper rápido. ¡Un gato marrón! ¡Hola! ¡Qué guay! ¡Mira, ya subo al verde! ¡Guau, cuánta potencia! ¡Mira cuánto voy! ¡Tenéis mucha potencia, chicos! ¡Sí! ¡Ya puedo saltar al verde! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Uh! ¡Guau! ¡Qué bello! ¡Al verde también! ¡Guau! ¡Entonces ahora ganamos mucho más trofeos cada que saltamos! ¡Ehm! ¡Guau, mira! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, y para arriba! ¡Cuánta gente saltando! ¡Oh! ¡Uno! ¡Mira cuántas curulas tengo! ¡No, sí! ¡Que tienes muchas! ¡Sí! ¡Entonces! ¡Cuando llegues a... ¡A cuatro mil! ¡Puedes que ponga una mascota más potente! ¡Guau! ¡Pues venga! ¡Venga! ¡Ánimos! ¡Venga! ¡Ánimos! ¡Qué es esto de mejoras! ¡Oh! ¡Qué puedes mejorar! ¡Oh! ¡Mira! ¡Potencia! ahora mira mira amigo mira yo ven aquí donde dice mejoras y ahora sumo de 22 en 22 a mí mira aquí donde dice mejoras aquí y mejora esto pero no me quitará mi fuerza te quita con victorias pero ahora subes ahora mira recuerda que subimos a 1.40 ahora subo 22.80 pero mira yo voy a ir creo que allá y mira aquí te dice cuando va a subir el próximo aro mira ves aquí dice el próximo aro yo creo que me voy a conseguir una de estas yo creo que voy a intentar subir ya al próximo otro gato marrón al próximo animal de 4000 creo que ahora voy a seguir a la siguiente ya puedo subir a mira mira todo lo que salto ya y 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